¿Qué pasa Amanda? ¿Cómo están? Yo soy Jay-Z, bienvenidos a mi canal, muy buenas noches acá en México, espero que estén todos y todas muy muy bien, un abrazo grande desde acá, desde Monterrey familia, pues hoy tenemos una reacción a Maite Perroni, con tres canciones creo que son, yo no sé, mañana vas a querer volver, son dos en un tour en São Paulo, Brasil, hace mucho que no reaccionamos a Maite, créanme lo que no es porque yo no quiera, gracias a Dios tengo mucho mucho trabajo y a veces sinceramente se me complica grabar porque aparte de mi trabajo que tengo en las mañanas, en las tardes tengo otras clases extras y en las noches como ahorita normalmente me pongo a grabar los requests que me hacen algunos de ustedes, como en este caso Gaby, Gabriela que le mando un abrazo grande, gracias por tu apoyo Gaby entonces ya hacer, como te digo, más reacciones aparte es más complicado porque también tengo que dormir, entonces y también ya tengo que cumplir a mis requesters que de verdad los amo mucho entonces ya grabar otras dos, tres reacciones es tiempo, entonces no es que no tome en cuenta su request, se los prometo que en la medida de lo posible los estaremos reaccionando pero si ahorita gracias a Dios estamos atoraditos de trabajo, bendito sea Dios porque como quiera pues es algo bueno para el canal porque esto sigue creciendo y va para arriba y bueno, pues vamos a escuchar estas dos canciones de Maite, familia acompáñenos, gracias por estar en el canal, gracias por no irte, muchos se nos han ido hemos perdido algunos suscriptores, pero también bienvenidos los que han llegado antes de empezar, si así como mi querida Gaby, tú también quieres una reacción en el canal, hazle como ella puedes aportar por medio de Paypal, si eres del extranjero si eres de México, lo puedes hacer por medio de una transferencia interbancaria, la información está aquí de este lado, ya que hagas tu aporte, me mandas a mí un correo junto con el link o los links de tus videos, aquí está mi correo y te prometo que estará en el canal de dos a tres días y si no, lo vuelvo a repetir déjame tu comentario, déjame tu request y te prometo que lo traeremos al canal pronto, vamos a escuchar a Maite con estas dos canciones Dios no sé, mañana vas a querer volver en el eclipse de Luna Tour yo no sé si tú, no sé si yo, siempre no sé lo como hoy no sé si después se amanecer, vamos a sentir a mi especial para que regresa a su sueño, no preguntes cosas que no sé yo no sé no sé si tú, no vamos a hablar, no sé si a nadie nos morirá no hay que jurar mi propio, algo que no está en nuestro poder yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo desde el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaré en los mundos, si se acaba el mundo Yo no sé si son para ti, si serás para mí Si lleguemos a manos o manos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Al principio no escuchaba mucho la voz de Maite Porque estaba la voz del chico que está cantando Me imagino que es el cantante original Pero yo ahorita en el coro ya la escuché Por eso estaba como que, esa no es Maite, esa no es Maite Ya la escucho un poco más Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaré en los mundos, si se acaba el mundo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si lleguemos a manos o manos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién está ahí? Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana El camino es una crueldad Que dirán si yo no sé mañana Yo no sé si tú, no sé si yo no sé olvidar Yo no sé nada, no sé si te voy Yo no sé si te voy Yo no sé mañana Corazones y la piedra Vigieron en el sentido ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé más mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si son para ti Si serás para mí Si se acaba el mundo Si se acaba el mundo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Bueno, como este video es grabado en vivo, obviamente no se alcanza a percibir tanto, tanto la voz de Maite, realmente hay mucho, mucho background noise, hay mucho ruido, pero bueno, asumándole también que pues hay un chico que está haciendo los backing vocals o las primeras voces también de esta canción. No sé si sea la canción original, porque sí la conozco, pero no sé quién la canta y sinceramente nunca me he puesto a escucharla como tal. Entonces quiero pensar que hay alguien ahí, un chico atrás cantando o le pusieron la voz del cantante original y obviamente la voz de Maite no lo hice tanto como quisiéramos. Entonces bueno, vamos con la siguiente que es la de, vas a caer. ¡Aquí! 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 ¡Aqu Gracias por arreglarme toda esta vida. Son tantos años ya los que llevamos caminando juntos, que no les agradezco mucho, que me permitan traer mi música, que me reciban como solista esta noche, por primera vez en un palco en Brasil. Gracias por venir de todos lados. Sé que hay gente de fortaleza, de los hijos, de Río, de Puerto Alegre. Sé que hay gente de todo Brasil esta noche aquí. Y quiero dar las gracias infinitamente con todo mi corazón, porque si no hubieran eso, no me voy a compartir esta canción con ustedes, me haré mis amigos. Espero que se diviertan, que canten, que bailen, que solucionen, que disfruten esta noche, espero para ustedes hecha con todo nuestro mundo. Muchas gracias. Es increíble, y no lo voy a dejar de decir nunca, es increíble la gente de Brasil, de verdad. Es una pasión desbordada. Lo vimos en el concierto que reaccionamos de Cristian, lo vimos, o lo hemos visto con Anaí, y ahora con Maite. Increíble la gente de Brasil. Aplausos. 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 No olvidarías Pero vas a ver Y vas a ver Hasta que lejos creer Y vas a ver Y tú vas a ver Hasta que lejos creer Esa canción ya le habíamos reaccionado Me acuerdo perfectamente Incluso me acuerdo un poco del video también Está muy padre Hasta que lejos creer Cuando el alma cumplió Y rescatarme de esta soledad Siempre olvidó Sino que siempre me juntas Estar conmigo Parece que no quieres relojar Pero no olvidaba hasta que lejos creer Anderle, bebé Besando amor en otros lados Y tú vas a ver Y vas a ver Estaba hasta que lejos creer Y tú vas a ver Y tú tienes como siempre Estarde bien Y tú vas a ver Al ser Y tú Y tú te naveg worried Y tú me enamoramos Y tú que comentas Y tú te comentas S cannabis de fe y que yo me quedaría Si fui quien fue querida fui quien daba todo por ti Si fui quien cada día solo quiso hacerme feliz Quien vengo cara más cegamente y que te amaba incondicionalmente que me quedó su corazón de frente y no olvidarías Pero vas a ver y vas a ver vas a querer volver Se quede volver Ya se acabó Chihuahua Me hubiera gustado escuchar un poquito más del final así la ovación al final y todo también se pone muy padre Esta canción está muy chida Yo creo que la última vez que la escuché fue hace una semana aproximadamente porque pues en mi lista de Spotify pues tengo el tengo mis listas en donde están los artistas que normalmente escucho y ahí están muchos de los que he reaccionado y algunas canciones y esta es una de ellas está muy muy padre La voz de Maite es preciosa y creo que lo he dicho hasta el cansancio tiene una voz muy peculiar tiene una voz muy linda tiene una voz muy cálida una voz arrullante si la podríamos decir de cierta forma pero voy a insistir en esto yo sé que pues no es culpa de Gaby quien hizo el request de este video pero el sonido el background noise no nos ayuda a contemplar tanto la voz de Maite lo que puedo decir al respecto en mi opinión de este concierto primero que nada es cada RBD brilla con su propia y cada quien tiene lo suyo todos tienen personalidades diferentes y por eso todos tienen su respectivo público Cristian su público Maite su público Dulce su público Anaís su público Christopher su público este y Alfonso pues en su momento también su público entonces cada quien brilla por luz propia y eso me gusta mucho del grupo que no hay yo soy más que tú y nunca lo hubo en todo lo que ha reaccionado de RBD entre ellos se nota mucha armonía y cuando está el grupo como tal es uno solo para todos hay aplausos para todos hay ovaciones entonces es fantástico de verdad me hubiera gustado insisto contemplar un poquito más la voz de Maite pero me es difícil con todo el sonido alrededor del concierto pero vuelvo al punto me da mucho gusto verla brillar y con todo ese apoyo de esa gente a pesar de que esto fue hace ya 10 años 2014 sé que si ahorita mismo Maite hace un concierto lo va a llenar estás de acuerdo la verdad es que sí porque tiene esa luz que yo creo que es uno de los seres con más luz del grupo y eso se nota cada vez que canta y es como un imán te atrae pero bueno familia a ti que te pareció tú que opinas te gustó no te gustó esta canción que opinas de no vas a querer volver a mí me encanta me encanta una de las mejores canciones de Maite sin duda este y pues bueno sigamos disfrutando de la música de esta maravillosa cantante actriz y pues de todo le hace familia yo les mando un abrazo grande a todos Dios les bendice portense bien cuídense mucho y nos vemos muy pronto chao